Integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Alejandro Salgado Delgado protestan ante la Fiscalía General del Estado la mañana de este viernes. Exigen que ya se resuelvan las investigaciones en contra del exalcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, por presuntos delitos cometidos en el mal uso de recursos públicos. Gabriel Rivas Ríos, representante de la agrupación, afirmó que es lamentable que no se hayan resuelto aún dichas investigaciones y, sin embargo, Martínez Garrigós ya busca otro cargo público. Por otra parte, los inconformes piden que se investigue la presunta retención de recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de justicia por la muerte de Cándido Ríos Vázquez, periodista de Veracruz. El secretario de Educación Pública Federal y esto pues obviamente irrita mucho a la población porque tenemos hijos, tenemos nietos que son universitarios y consideramos que la universidad no podemos dejarla colapsar, tenemos que defenderla y es parte de lo que nos ha mantenido el movimiento junto con el Frente Amplio Morelense, junto con la Universidad del Estado. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.